El día 3 de agosto del año 2020, esto es Variedad Tango, donde realizamos el tratamiento de aclaración de frutos, se ha quedado la fruta muy bien colocada y en esta finca joven tenemos un pronóstico de cosecha excelente. Vemos alguna pequeña carencia de magnesio que se manifiesta con esa decoración en las hojas, pero vemos unos calibres francamente muy acentuados y muy diferenciados a esta fecha del año. Un pronóstico de cosecha que nos estamos ayudando con la aplicación de más quality asociado a Hidrocal y Edimac y a la vez estamos aplicando vía radicular nuestra última novedad, Hortigros, para conseguir un incremento muy destacado del calibre en un tiempo récord y buscar una calidad de Champions. Esto es Biotecnología en pleno campo en el norte de Alicante.